Cuando Dios creó al primer hombre, lo formó del barro de la tierra. Después, la mujer fue tomada de una costilla de él. Los demás hemos venido al mundo a través de una madre. Todo ser viviente en la naturaleza proviene de una madre en diferentes maneras. Algunos, a través de un parto, se forman en el vientre. Otros, a través de huevos, donde se forman en diferentes periodos de tiempo. Cuando Dios quiso enviar a su hijo a la tierra, pudo haberlo enviado en cualquier forma y de cualquier manera. Pero él escogió el vientre de una mujer y quiso que su hijo llegara al mundo formándose en el vientre de una madre, recibiendo alimentos, sangre y vida durante nueve meses, logrando llegar al mundo a través de la bendición de un parto. Y siendo alimentado con leche materna, siendo cuidado en sus brazos, siendo arrullado al dormir y siendo consolado al llorar. Cuando se iba a dormir, le cantaban canciones de cuna. Cuando despertaba, le cantaba canciones alegres y jugaba con él. Cuando estaba triste y asustado, ella lo abrazaba y lo consolaba. Le enseñó a caminar, le enseñó a hablar, le enseñó a comer, le enseñó a respetar a su padre, le enseñó a amar a Dios. Aquella mamá le mostró las maravillas del mundo con mucho amor, al igual que lo hacen todas las mamás. Cuando estamos pequeños, no queremos separarnos de sus brazos. Conforme vamos creciendo, nos alejamos y a veces nos alejamos mucho. Pero en momentos de dificultad y de dolor, siempre buscamos sus brazos. Y ella siempre está ahí para darnos consuelo y apoyo. Cuando los amigos te fallan, cuando tu pareja te falla, cuando la vida es dura, ella siempre está ahí contigo, a pesar de todo y a pesar de tus errores. Nos acordamos de ella cuando tenemos problemas y necesitamos un consejo. Nos acordamos de ella cada 10 de mayo. A veces, ni de su cumpleaños nos acordamos. Pero ella siempre se acuerda de nosotros. Siempre seremos sus chiquillos consentidos. Cuando Dios envió a su hijo al mundo, buscó al ser más puro y amoroso. Buscó al ser que daría amor, cuidado, consuelo y consejo a su hijo. Y le dio el mejor de los regalos. Le dio el privilegio de nacer de una mamá. Hoy no le quisiera decir a mamá de mis problemas y de mis temores. Hoy no quisiera ir con mamá a darle una queja y llorar en sus brazos. Hoy quiero ir a ti mamá y cantarte una canción y darte un abrazo enorme y decir Gracias Dios por mi mamá. Gracias por ese regalo. Mamá, hoy vine a decirte Te amo. Te quiero mucho mamá. Gracias. Gracias.